Luego de haberse aprobado por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil durante la pasada sesión, este jueves 23 de abril dieron inicio los operativos por parte de la Dirección de Comercio respecto al cierre de las actividades comerciales no esenciales y lo dispuesto sobre el nuevo horario de venta de alcohol. Homero Montaño Angulo, director del Área Municipal de Comercio, recordó que una de las medidas tomadas fue la restricción de la venta de alcohol hasta las 18 horas en todos los establecimientos. Por ello, los abarrotes que tengan venta de bebidas alcohólicas después de este horario podrán seguir abiertos ofreciendo solo los productos de la canasta básica para que las familias puedan seguir surtiéndose de alimentos. Dijo, quien se encuentre distribuyendo alcohol para fines de venta después de las 18 horas, incluso con servicio a domicilio, serán multados en consecuencia. En cuanto a la suspensión de las actividades comerciales no esenciales o que no ofrecen productos de primera necesidad, comentó que, conjuntamente con la Subsecretaría de Protección Civil, la Dirección de Protección Civil Municipal, Estatal y Policía Municipal, se iniciará un operativo para invitar a quienes puedan seguir trabajando a hacerlo cumpliendo con las medidas de prevención y a quienes no estén en el listado emitido por la Secretaría de Salud que cierren sus puertas en tanto dure la presente contingencia. Vamos a empezar a hacer un operativo en conjunto de Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Dirección de Comercio, en el cual vamos a basarnos en el listado que nos entregó la Secretaría de Salud sobre los negocios esenciales que pueden seguir laborando por esto del COVID-19, para invitarlos a los que pueden seguir trabajando que cumplan con las normas de salud y a los que no estén en el listado solicitarles que cierren sus puertas en la contingencia que estamos viviendo por el momento. Destacó que este operativo se realizará de manera diaria desde las 9 horas hasta las 18 horas, horario en el que iniciarán también con el operativo sobre la venta de alcohol y vigilancia para evitar prácticas ilegales al respecto. Con imágenes de Ivette Férez, para CPS Noticias, Edith Velázquez. ¡Gracias!